Música Uno sabe que para una buena pesca se necesita la carnada Ahí está, mírame Música Música Estamos en una nueva aventura en el río Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios Acá estamos con el guía y botero Agárrate Mi nombre es Lalo Ahí está con el amigo Lalo Ahí está con el amigo Jajaja Música 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 Cada vez que salgo del campo y me encuentro con un insecto escarabajo, pues me gusta tocarlo, acariciarlo, este son mayormente escarabajos, pues tengo un gran aprecio a estos insectos. Música 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 Y muy bien mis amigos, acá ya estamos preparándonos para empezar a buscar las lombrices o famosas chillonas. Música Música momento que tú pisas pues estas lombrices hacen bulla es como hacen hace medio como chillidos y de eso viene su nombre la chillona porque se escucha se escucha ese chillido que hacen las lombrices y así acá están los amigos ahí este con su cigarrito para espantar a los ancudos y otros insectos más el tábano y todo esto y esta esta búsqueda de de chillonas no es tan fácil como parece porque este es un poco trabajoso si es bastante trabajoso 30 centímetros no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren San Luis, había dejado un empate y se lo había comido un canero. Miren este está bien gordito. Miren. 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 Miren.